¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estamos hoy? Se acaban de llevar al primer ministro, al primer ministro en el tren, lo tienen secuestrado. Vale, que mantenga alerta, se acaban de llevar al primer ministro, si os acordáis en el primer vídeo, gente. Hay que rescatarle, a ver, a ver, a ver, al primer ministro no le matéis, Raiden, tienes que evitarlo. ¿Qué pasa con todas las cosas que la guerra ha hecho para nosotros? ¿Por qué no nos escuchamos un discurso sobre eso? ¿Jos? ¿Technología? ¿A un propósito común? Raiden, perdóname. ¡Para de él! Raiden, perdóname. ¡No! ¡Ha! 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 ¡De mi camino! ¡Ah! ¡Está todo tuyo, Sam! VAMOS Dios, hostias, me está poniendo Me está poniendo las pilas No, L, L Ala, 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 tío ¿Cómo? ¿Cómo coño le pego? ¿Cómo le pego? ¿Cómo le pego? Hmm, self-taught Y no es medio malo Aún ¿Cómo coño le pego? ¿Cómo coño le pego? ¡Pégale, pégale! ¡Otra Miden! ¡Dale, dale! ¡Ven para acá! ¡Que te voy a hacer la técnica del ninja! ¡Un lodo! ¡No puedo darle! ¡Yo no me puedo cubrir! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡No me mata! ¡No le puedo dar! ¡No me mata! ¡Esto es para la misma forma! ¡No me mata! ¡Esto es lo mismo! ¡No le puedo dar! Ya estáo, strain su fuerza! y su propósito. Es que se sienta en la sangre de tus enemigos, pero te mantienes la vuelta. No. Mi sueño es un árbol de justicia. No. 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 ¿En serio? No le puedo hacer nada ya. No le puedo hacer nada. Me estoy desangrando. ¿Qué dices? Te estás desangrando, Raiden, tío. Oh. ¿Quieres practicar primero? Tengo que practicar eso. Oh. ¿Quieres practicar primero? Tengo que practicar eso. Tengo que practicar eso. Wow. Wow. That's what happens when pitch a machine to a sword fight. It's over. Awini. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ponme a WhatsApp! ¡Ponme a WhatsApp! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa escalera que es... Madre mía Joder, no sabía que se podía cortar esa escalera, tío No sabía esta espada, ¿qué pasa? ¿Lo corta todo, tío, o qué? Ya te digo Ya te digo A ver, reiniciar Sí, madre mía, que esta espada Lo corta todo, no me había dado cuenta Voy a tener más cuidado para la siguiente Lo corta todo Riden, ¿te lanzaste segura, tío? Primero, head a Inland El camino está marcado en tu radar de Soledad Contáctanos en Codec si tienes preguntas Vale Madre mía, y corto la escalera Los bastantes están usando el cabello de espada para embusharte Buen trabajo, pero no va a hacer nada bien contra un estado de la ciudad como tú, ¿eh? ¡Estos son imbéciles! Estos son inútiles, ya te lo digo yo Esto puede encontrar algunos atacos mientras tu sondes esté en contra de la ofensiva ¡Ahhh! ¡Qué pepe! Modena ¡Hasta la llamada! Dios, el brazo izquierdo El brazo izquierdo, bien ¿Quién? estos últimos años. Ese cnc muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. ¿Qué enterprising soldier of fortune could resist? Y cyborgs are still human. Real-thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Yeah. They still don't even count PMCs in official death tolls. With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops by another name. Only all muscled up and less predictable. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? I'm not complaining. They're like walking vending machines. Right. Vending machines full of blood. Easy there, Dracula. Like I said, there's still people. People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Damn. It's a bit cold, Red. Even for you. Anyway, uh, his school. Let's get to work. Time to increase the peace. Yes. Right. Bien. Raiden, esto es Boris. Dime tu estatus. Dime tu estatus. Bien. Vamos a recargar el camino que voy a tomar. Como dije, el enemigo está en el refinerio de la costa. Tolsayev ha sido encontrado allí usando fotografía de satélite. También en el sitio, Mistral, un desperado capitán. Entonces, voy a través de la ciudad, cruz el bridge en la ciudad de la ciudad, y voy a ir hacia atrás del refinerio. Aún, creo que nos anticipan. Probablemente tendrán una gran recepción que te espera en la antigua ciudad. No dejes a tu guardia. La costa está en el barrio inferior, veo. Tendré que los haciéndolos o acercárselos de atrás. ¡No! 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 ¡Dioooos! ¡Excelente, Raiden! ¡A muerte! ¡Con sigilo! Raiden, empece ese foro principal. Puedes usar el modo augment para ver dónde está el enemigo. Tu cuerpo analiza el radar y el IR para construir tu display de AR. Ah, algunos civiles todavía están en la ciudad. Eso no es bueno. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces aquí? Esta área está fuera de los límites. ¿Qué? ¡No! ¡Soy el...! ¡A muerte! ¡Soy el enemigo! ¡Se ha trajetado! ¿Qué? ¡No! ¡Soy el enemigo! ¡A muerte! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!